Las bolsas europeas abren la semana nerviosas por el primer debate presidencial en Estados Unidos y las especulaciones sobre la ayuda o no de Berlín al Deutsche Bank. Por ello, el sector bancario perdía por sí sola media jornada más de un 2% y la entidad alemana alrededor de un 6%. El DAX de Frankfurt se dejaba un 1,5%, aunque el índice con peor comportamiento era el Min de Milán con un 1,6%. Los bancos italianos también se hallan envueltos en una espiral bajista. En el IBEX 35 de Madrid, BBVA, Santander y Popular retrocedían a su vez más de un 2%. Las perspectivas para el Deutsche Bank se han agravado después de que la canciller Angela Merkel dijera al semanario Focus que el gobierno no pensaba acudir al rescate de la entidad si ésta debía pagar una multa de 12.500 millones de euros a Estados Unidos por su investigación en las hipotecas basura. El banco, por su parte, ha negado que tuviera necesidad de dinero público.